hola porque está tan quietecito padre no quieres tu pastelito tapa tapa porque está tan quieto el único bebé no te limpiaron tu poquito hijo no está para mi niño donde se vaya está bastante muy viejo te pone como le hace como le hace a mi papito lloro y ahora porque te despertaste sin llorar hijo